No vayas a hacer nada temerario, Chiki. Ese es el asesino de Turner. Ya, pero podría haber más revuelos por ahí. Es arriesgado tratar de ir hasta el barco a pie, te verán seguro. Tiene que haber otra forma de llegar. Que apenas empezar, me llamen. O sea, que hijo de... Bueno, ya regrese. Tuve que cargar un montón de cosas, así que estoy un poquito... He saltado. La verdad es que los colores aquí son deslombrables. ¿Qué diablos habrá en ese barco? Ni idea. Tal vez munición o algo relacionado con ese proyecto, Icaro. Escucha, ve derecha a la cubierta si es ahí donde viste a ese tipo. En cuanto lo encuentres, consigue respuestas. Estás cagando leches. Hay muchas transmisiones en la zona, así que prepárate para luchar. Lo que nos lleva. Acálas. ¿Qué diablos detrás de la zona? ¿Cómo escribes? No. No. No, no. 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 ahhh Buena, muy buena Buena, una puta escopeta Wow, what the fuck is it? Eh, quede sordo eh? Yo creo que esto de la warrior... Hay túnel de ratta ahí Bueno, estamos en portal, dice Basta ahí, casi la posición Sos pesados eh? Ah, yo vine aquí para además de esto... Sí, vale, me quedé trabado no sé dónde Ahora voy a matar todo el mundo eh? No sé, sin piedad Sos pesados eh? El riesgo de buscar No sé, sin piedad 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 Es que no se pierdi F*** Ven que son... ¿Qué más? Hay tres ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé No sé No sé No sé si era acá O sea, no sé si está opcional para agarrar el maletín Me agarró Me agarró Hay más, ¿en serio? Fuera acá ¡Ahí está! Puto auricular de mí, ¿verdad? ¿Qué hace vivo? Joder, puta A ver, pero no puedo así ¡Aaah! Fuéralo, auriculo Y tú a la jarganta F*** Le hearía de mandar a Microsoft, por si no le chuckle de la mano O sea, esto es una tortuna Esta parece la puta inquisición No por nada en especial No por nada en especial Pero no hagas como Hunter y sube No por nada en especial 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 Joder No por nada en especial 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 ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Acércate! Pero me está dando maniobra... ¡Ugh! ¡Campo de maniobra! ¡Ja! ¡Fuera de fuego! WTF le hice una pirueta ahí